Este es tu orgullo San Miguel ¿Qué le pasa a nuestro amor? Se está perdiendo la ilusión de amarnos Como antes, la llama que ayer se encendió Se está apagando sin razón, cenizas están quedando Tus ojos no me miran como ayer Dime por Dios, ¿qué está pasando? Tal vez un nuevo amor has encontrado Dímelo ya, no me hagas más daño El amor que nos unió, como un virus se rompió No podrás remediarlo Le has fallado a mi amor, le has fallado a mi amor Has fracasado Le has fallado a mi amor, le has fallado a mi amor Has fracasado ¿Qué le pasó a nuestro amor? Porque se tuvo que terminar José Díaz, esta es tu inspiración ¿Qué le pasa a nuestro amor? Se está perdiendo la ilusión de amarnos Como antes, la llama que ayer se encendió Se está apagando sin razón, cenizas están quedando Tus ojos no me miran como ayer Dime por Dios, ¿qué está pasando? Tal vez un nuevo amor has encontrado Dímelo ya, no me hagas más daño El amor que nos unió, como un virus se rompió No podrás remediarlo Le has fallado a mi amor, le has fallado a mi amor Has fracasado Le has fallado a mi amor, le has fallado a mi amor Has fracasado Audioestudio estrella Y para qué más